Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Según declaraciones de la empresa High Precision Weapons, parte del grupo Rostec han concluido exitosamente el desarrollo de la versión inicial del sistema Prometheus, que permite convertir cualquier vehículo blindado de infantería o tanque principal de batalla en un vehículo robótico que puede ser operado tanto de manera remota como en modo autónomo. El proceso de conversión aparentemente requiere modificaciones mínimas al vehículo, manteniendo intacta las posiciones regulares de la tripulación y puede realizarse en solo 10 días. Según la empresa, el sistema ha completado su ciclo de desarrollo y ha sido entregado a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para ser sometido a pruebas de uso, parte de las cuales se realizarán en el campo de batalla de Ucrania. Estas declaraciones fueron realizadas dentro del contexto de la Feria de Defensa World Defense Show 2024, realizada en Arabia Saudita entre el 4 y 8 de febrero del presente año. Bueno, ¿pero qué es lo que se sabe de este sistema hasta este momento? El sistema de control Prometheus fue desarrollado con el objetivo de transformar cualquier vehículo blindado con ruedas u orugas en un sistema semi-autónomo capaz de operar sin una tripulación, lo que evidentemente permitiría que los tanquistas manejen sus vehículos en combate sin exponerse a los peligros del campo de batalla, utilizando para ello un tablet asociado a un mando especial similar al control de una consola de videojuegos, lo cual es una tendencia usual en nuevos sistemas de armas, dada la familiaridad de las nuevas generaciones con este tipo de mandos. La empresa ha indicado que el sistema Prometheus puede ser instalado en cualquier tipo de blindado ruso de serie actualmente existente, ya que se utilizó para su desarrollo y validación un vehículo de combate blindado de infantería BMP-3, el que ya hizo una primera aparición en público el año 2021, cuando realizó una demostración en la Feria de Defensa Armilla 2021 realizada en Moscú. Además, según la empresa, la instalación de este sistema solo tendría un costo equivalente al 10% del valor de un BMP-3. El sistema permite realizar las funciones del conductor y del artillero de manera remota, pero no requiere la instalación de componentes mecánicos que obstruyan las estaciones de la tripulación, por lo que los vehículos modificados pueden operar tanto de manera normal como en modo remoto, según sean las necesidades tácticas de la unidad. El BMP-3, al ser un vehículo de infantería, puede transportar un grupo de fusileros, realizar operaciones de combate independientes y proporcionar apoyo de fuego a un grupo de asalto, incluso cuando se encuentre en modo anfibio cruzando un río o un lago. El sistema Prometheus incluirá el módulo de combate robótico Sinitza con mira panorámica integrada. Este se encuentra en una nueva torre que incluye un arma principal de 100 milímetros y un auxiliar de 30 milímetros, así como una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Además, como si fuera poco, el cañón principal tiene la capacidad de lanzar misiles antitanque Bastion. Vaya poder de fuego para un vehículo de solo 18 toneladas y media. Y por supuesto, la alimentación del armamento de la torre es totalmente automática. Para que la tripulación tenga una mejor conciencia situacional, los BMP-3 con el sistema de operación remoto recibirán cámaras alrededor de todo el vehículo para obtener una visión panorámica de 360 grados, tanto diurna como nocturna, pareadas con un canal térmico que puede servir de manera simultánea tanto al conductor como al artillero. Los desarrolladores afirman que el sistema podrá funcionar en un modo totalmente autónomo, debido a su capacidad para crear de forma independiente un mapa 3D del terreno, gracias a la integración de un mapa digital, sistema de posicionamiento GPS en GLONASS y otros sensores no informados, pero que podrían ser cámaras electroópticas o radares terrestres. Sobre la base de este mapa 3D, la inteligencia artificial a bordo se encargará de construir la ruta. Otra característica del vehículo de combate será la incorporación de un minidrón para reconocimiento y remoción de minas. Gracias a estas características, el vehículo sería capaz de aumentar su alcance e independencia operativa, ya que podría navegar de forma autónoma a través de coordenadas predeterminadas, sin necesidad de la intervención o control de un operador. También poseerán la capacidad de evaluar de forma independiente las mejores rutas, superar obstáculos y procesar información rápidamente utilizando sus sistemas de visión aumentada. Evidentemente, el BMP-3 Prometeo será utilizado para evitar exponer a las tripulaciones a la acción del enemigo en las zonas más peligrosas del campo de batalla, como por ejemplo áreas urbanas, o actuando como el vulnerable vehículo líder de una formación de combate, o para proporcionar apoyo de fuego directo a unidades de fusileros operando desmontados de sus vehículos. El alcance de la interfase de datos no ha sido revelado, pero los rusos al parecer esperan utilizar esos vehículos de combate de infantería en misiones de reconocimiento que actualmente realizan los obsoletos BRDM-2. El BMP-3 es aerotransportable, por lo que cuenta con un casco de aluminio soldado que proporciona protección contra calibres de armas pequeñas y fragmentos de proyectiles, manteniendo un muy bajo peso. Puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros en carretera y de 10 kilómetros en el agua. Esta versatilidad es una ventaja clave, ya que permite un despliegue rápido y una excelente maniobrabilidad en terrenos difíciles. Es capaz de transportar por hasta 600 kilómetros a 7 soldados de infantería, lo que permite utilizarlo en misiones prolongadas sin reabastecimiento de combustible. Esto es lo que hemos podido investigar hasta el momento con respecto a este sistema. Es bastante probable que el próximo vehículo que los mandos rusos traten de convertir con este sistema sean los vehículos de apoyo de fuego BMP-T Terminator. Lo único que espero es que no se les ocurra conectarlos a un servidor llamado SkyNet. ¿Crees que el uso de tanques robóticos se normalizará antes del fin de la guerra en Ucrania? Deja tu opinión en los comentarios.